Hola y bienvenidos sean al primer tutorial de Chido Studio sobre diseño paramétrico. En esta ocasión vamos a realizar este ejercicio viendo la interfaz de rinoceros y la introducción a esta misma. Este es una superficie de doble curvatura, una lonaria podría ser, y tiene un espesor que fue dado debido a la normal. Todos estos conceptos serán explicados a continuación. Bien, lo primero que hay que saber de rinoceros es cómo funciona. Rinoceros es una interfaz de un modelador 3D que permite también hacer ediciones 2D. Bien, aquí tenemos 4 ventanas, que son 4 viewports, los cuales uno puede hacer más grandes si da doble clic sobre el nombre. Para desplazarse sobre un viewport, voy a dibujar un cubo rápidamente, nosotros damos clic derecho y aparece pan, o la mano, que nos permite arrastrarnos, a excepción de perspectiva, donde es shift más clic derecho y uno se mueve. Con clic derecho en perspectiva únicamente rota. Si quieres hacer zoom in, zoom out, se puede hacer con la rueda en medio del mouse, o bien, control más clic derecho, y arrastrando el mouse, en todos los viewports funciona igual. Es importante saber que rinoceros es una interfaz muy sencilla de usar. Si han usado alguna vez un software CAD, un modelador de dos dimensiones, esto no va a ser de mayor problema para ustedes. Bien, a continuación vamos a empezar con este ejercicio que les acabo de mostrar. Voy a agrandar perspectiva y comencemos. Este es el origen, que es 0,0, por lo tanto yo voy a escoger esta herramienta, la cual es un rectángulo, doy clic, aprieto 0,0, enter, y automáticamente tenemos, para dibujar, un cuadrado o rectángulo. Ahora vamos a darle las dimensiones, vamos a poner 10, enter, 10, enter, y tenemos nuestro primer cuadrado. Bien, lo que vamos a hacer primero es dar la forma en planta, luego dar la forma en alzado, y construir una superficie a partir de todas estas líneas. Si fijan, mis layers, que están del lado derecho, ya vienen organizados, y este que está con checkmark, es en el cual se está dibujando. Bien, lo primero que vamos a hacer es explotar este cuadrado, para tener cuatro líneas independientes. Los vamos a seleccionar, y vamos a usar un comando que es rebuild, o reconstruir. Este nos permite cambiar el número de puntos de control, y el grado de curvatura de la línea. En este caso vamos a poner que creemos, cuatro puntos de control, y un grado de curvatura 3. Grado de curvatura 1 es recto, a partir de 2 se va haciendo cada vez más curvo. Bien, ahora ponemos los puntos de control, y vamos a seleccionarlos en medio. Si quieren añadir a una selección, dejan shift apretado, y continúan seleccionando. Ahora vamos a usar el comando scale, de escalar, y voy a usar justo este centro. Como esto ya fue explotado, ya no se puede tomar el centro, sin embargo, como yo sé que mide 10 por 10, el centro sería 5,5. Y vamos a hacerlo por aquí está bien. Fíjense como Rhino puede ser tan exacto como uno quiera, poniendo coordenadas, o dando con los Osnaps direcciones precisas. Bien, ahora voy a volver a dibujar el mismo rectángulo, nada más que en esta ocasión, voy a usar el Osnap End, para que sea exactamente igual al anterior. Voy a volver a activar los puntos de control, y esta vez me voy a ir a right o a front, o sea en alzado, y voy a poner M, enter, y voy a desplazar estos puntos hacia arriba. Fíjense como se empieza a construir ya, tanto en líneas, en planta y en alzado, nuestra figura. Voy a darle una altura de 6, enter, y fíjense como se traba mi dirección en 6 unidades. Las unidades dependen de lo que le hayan puesto ustedes, y se pueden cambiar después. Entonces voy a dar clic izquierdo para aceptar, y tenemos listo. Ahora, estas curvas también las voy a explotar, para tener 4 curvas independientes, y voy a usar un comando que se llama EdgeSurface. Este me permite generar superficies, a partir de 3 o 4 líneas. Lo voy a repetir, EdgeSurface, en esta ocasión habíamos cambiado ya a superficie, y fíjense como la superficie que se construye automáticamente es del color del layer. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar las líneas de abajo para cortar la superficie de arriba. El comando que se utiliza aquí es trim. Con trim ustedes generalmente pueden cortar líneas, sin embargo en Rino pueden cortar no solo líneas, sino también superficies, sólidos, cualquier cosa. Me fui a top porque aquí se va a ver el recorte preciso. Ahora, hay un problema con esta superficie, y eso tiene que ver con Rino, lo vamos a explicar en el tutorial número 2 más a fondo. Sin embargo, lo que pasa aquí es que esta superficie no está contenida dentro de los límites, y no está realmente bien hecha. Ustedes pueden dar on trim, seleccionar un borde, y fíjense como se regresa a como era antes. Estas líneas que son las isocurvas nos marcan la pauta de hasta dónde llega la superficie. Ahorita que se haga bien, se va a entender cómo debería de estar bien hecho. Bien, lo primero que se tiene que hacer aquí es regresarnos al layer de líneas de ejecución, usar el comando duke border, y ya que tenemos duplicado el borde, vamos a borrar la superficie original, la que acabamos de hacer, y ya tenemos este borde de la superficie. Lo que vamos a hacer es generar una superficie que esté contenida dentro de esos límites. Esto nos sirve para poder modelar de una manera más exacta y precisa, sobre todo cuando empecemos con las series 2 de estos tutoriales, los cuales incluyen a Grasshopper. Bien, vamos a explotarla. Y fíjense cómo ya las cuatro líneas están ahí. Y ahora vamos a usar otra vez el comando edge surface. Y voy a seleccionar estos cuatro... estos cuatro bordes. Y fíjense cómo estas isocurvas, que son las líneas que se generan adentro de la superficie, se van agrandando y achicando conforme lo van necesitando la forma de la misma superficie. De esta manera, uno sabe que está haciendo las cosas de una manera correcta. Bien, hasta aquí va todo perfecto. Lo único que hace falta es darle un espesor a esta superficie. Como hacemos esto, vamos a llamar a un comando que se llama offset surface, offset srf. Seleccionamos. Y fíjense cómo este offset surface es literalmente un offset a una superficie. Las flechas blancas se cambian aquí en estas opciones. Las flechas blancas se refieren a la normal de una superficie que es la perpendicular a ese punto sobre la superficie. Si nosotros damos clic aquí en flip all, el offset puede ser hacia arriba o hacia abajo. Todos los comandos de rhino pueden ser cambiados. Tienen algunas opciones, otros se van realizando paso a paso. Y bien, esta distancia viene por default en punto cero uno. Esa a mí me funciona, entonces simplemente voy a dar enter y automáticamente se me forma esta superficie ya sólida. Ahora, si ustedes quieren poner las cuotas que es muy importante, se van a cuotas, este icono de aquí son, es para poner lo que serían este, todas las dimensiones. Entonces, voy a seleccionar, seleccionar, ahí está, fíjense de agarrar bien los osnaps. Y también se pueden ir a right o a front para poner las cuotas en alzado. Ahí está. Entonces, fíjense cómo rápidamente nosotros podemos construir una superficie de doble curvatura que sea una sola superficie contenida dentro de sí misma con unas cuantas líneas de ayuda. Bueno, este ha sido el ejercicio por hoy. Espero que les guste. Vamos a estar realizando ejercicios próximamente. Así que sigan en contacto y sigan practicando. Hasta luego.